buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí en un vídeo muy breve muy rápido sobre noticias de geometría 2.2 si la primera como rumor que pueda ver estoy acá en el facebook de jjnate el cual es el creador de theory favoriting y electrodynamics y hoy bueno pues vengo a dar la noticia de que si nosotros vamos por acá pone electrodynamics el 29 de septiembre del 2016 y acá en electrodynamics 2 y theory favoriting 3 como ven aquí lo tenemos en electrodynamics 2 y theory favoriting 3 confirmados dice van a salir para facebook sound clock y esperemos que geometría y dice acá finales de 2016 posiblemente o inicios de 2017 lo cual wow electrodynamics 2 y theory favoriting 3 estas dos canciones originales de electrodynamics y theory favoriting son geniales y acá la información de por qué lo subo ahora y no cuándo pasó esto que fue en 29 de septiembre ya que si nosotros venimos por acá subimos 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 vemos algo que dice el djnate rapto confirmó electrodynamics 2 y theory favoriting 3 van a estar exclusivamente en geometría o si van a estar en geometría también dice como y estas canciones ya están casi listas o ya están listas mantengan un ojo todos voy a ver la traducción que nos pone las dos canciones están casi terminadas vigila todos ok claramente nos dice que rapto confirmó 3 favoriting 3 en electrodynamics 2 para geometría finalmente pues si van a estar disponibles posiblemente cuando salga la 2.2 o la 2.3 y wow son canciones super geniales que ya quiero ir ya quiero ir así que bueno habrá que esperar hasta que salga la la 2.2 no habrá que esperar habrá que esperar así que bueno esto ha sido todo muchas gracias por ver nos vemos en el siguiente y chao